Quiero agradecerle de verdad su presencia, ingeniero. Muy buenos días. Gracias, gracias por la invitación, Oscar. Ingeniero, las cifras. Hablamos de un proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República, reconstrucción con cambios, pero no hablamos de las cifras. Sí, las cifras de los desastres que hemos tenido, imagínese, solamente han sido más de 800 distritos declarados en emergencia. Una serie de datos que justamente hemos bajado acá para que la población sepa las afectaciones que hemos tenido del 100% de todo lo considerado en la afectación del Perú. Si me permite, tenemos también en nuestra galería de fotos, tenemos las cifras, estos datos. Ahí están en pantalla casualmente para que los vecinos puedan entender de qué estamos hablando. Ingeniero, ¿de qué estamos hablando? Mire, tenemos consideración que la mayor afectación que hemos tenido nosotros en el Perú, producto de este niño costero, se refiere a carreteras. O sea, nosotros hemos sabido que hemos tenido damnificados, afectados, y que efectivamente estos damnificados, afectados, representaban un número determinado de una post-recuperación. Bueno, sin embargo, los datos tenemos que el mayor porcentaje de afectación, al 100% de lo que ya se ha finalizado, o ya se están sucumbiendo solamente estragos de esta afectación del niño costero, viene en ese orden, en el tema de carreteras. Oiga, Ingeniero, ¿por 1.400 millones de dólares va a costar recuperar las carreteras? Y esto solamente significa, en las carreteras que han tenido estas construcciones ya como asfalto, en capas asfálticas, en algunos casos, solamente han sido carreteras que han sido de material ripiado, o material que ha sido cubierto, y que se va a tener que volver a tener una carretera reafirmada, o reasentada, simplemente, no estamos hablando de una carretera con asfalto, solo ha sido reafirmada, pero sin embargo, los huecos han tapado, han nivelado, y el solo hecho de hacer la recuperación de una carretera ya me representa costo. El tema vivienda también, ¿cuánto se invierte? Si me ayuda en el... El tema vivienda, nosotros tenemos que... Se han tomado un promedio de 260 mil viviendas colapsadas, no se están considerando las afectadas. ¿Cuánto cuesta, ingeniero? ¿944 millones? Aproximadamente a los 950 millones de dólares, de dólares, que es lo que estamos haciendo, que es una evaluación que saca una fuente económica, en la cual determina cuánto me ha representado en una afectación del niño costero. 950 millones de dólares aproximadamente, de dólares, que me representaría hacer una reconstrucción de las viviendas, que son generalmente de orden privado. Pero ojo, que ahí estamos hablando de reubicación de viviendas, es decir, generar suelo urbano. Esto ya me genera otra parte de la que me representaría aplicar la reconstrucción con cambios, que es una ley aprobada hace muy poco, el sábado se aprobó la ley, y esta reconstrucción con cambios me significaría dejar ciertas zonas que ya no son recuperables, o zonas que ya son de riesgo alto, no mitigable, que quiere decir que por más que yo haga barreras de contención, mayas, por más que yo haga reforestación, estas no me van a incidir en que yo baje el nivel de riesgo de estas poblaciones asentadas. Entonces, me significa que estas poblaciones asentadas se tengan que ir necesariamente a otro lugar, con todas las condiciones que debe tener una nueva ciudadela, o un nuevo espacio urbano para estas personas, y que dichos espacios que se van a dejar tengan que ser zonas intangibles, o zonas no consideradas para proyectos futuros de una zona urbana. Otro punto que se ha hablado como efecto del Niño Costero es la caída de los puentes. ¿Cuánto ha significado, cuánto significa reconstruir puentes? 800 puentes, yo no lo puedo creer. Más de 800 puentes en los cuales están considerados los puentes que hicieron mención a toda esta parafernalia acá, solamente en la ciudad de Lima, y aquellos que no se cayeron, solo se desplomaron. Entonces, estos puentes también están considerados, y otros puentes más de acceso, que en algunos casos son peatonales, pero también son puentes. Enseñor, pero casi 500 millones de soles se van a gastar 474 millones de dólares. De dólares, de dólares. Eso es lo que representa el no haber sido un país preventivo, el no haber sido un país que trabaja en el antes, es el no haber sido un país que invierte y que la inversión es mucho menor que ahora nosotros tenemos que estar haciendo unas afectaciones al erario nacional de más de 4 mil millones de dólares para poder hacer una recuperación del país. Ahora, esto ya, esto no es que el efecto del Niño Costero ya vino, ya sucumbió, ya destrozó y ya no va a venir. Esa, eso no es así. El Niño Costero puede, el próximo año puede venir el fenómeno del niño. ¿Nos vuelve a tocar la puerta? Nos vuelve a tocar nuevamente con afectaciones, y no tenemos nosotros mucho tiempo como para poder hacer un reasentamiento poblacional, para poder hacer las mitigaciones. Es decir, mientras vamos recuperando, nos puede volver... Mientras vamos nosotros reconstruyendo, nos puede volver a caer un nuevo Niño Costero, porque esto fue una anomalía del Niño. Oiga, ¿y por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se multiplica la prevención? Es que no se habla porque somos, hay que reconocerlo, somos un país con autoridades que solamente actuamos en la reacción. ¿Después de? Después de. Vino el huayco, vino todo, y hemos sido, nos hemos convertido en especialistas en reaccionar. Especialistas en hacer la atención del post-desastre. Pero no somos especialistas, y eso también pasa porque tenemos una bajísima cultura de prevención, no somos especialistas en trabajar en el antes. Si nosotros trabajáramos en el antes... Si trabajáramos en el antes, seguramente no pasaríamos lo que las imágenes nos muestran en la pantalla, es decir, cómo las ciudades... Ajá, por ser solamente un ejemplo tan sencillo. Si nosotros hubiésemos trabajado en el antes y hubiésemos dejado la descolmatación de los ríos, hubiésemos hecho el ensanchamiento de los ríos... No pasaríamos lo que vemos en imágenes. Si hubiésemos hecho la protección de riberas, si hubiésemos hecho la descolmatación de los ríos y sus drenes, de manera que ya sabemos que la carga de agua, la carga de lluvias que pueda venir, pueda tener una escorrentía libre, un caudal donde yo pueda soportar con el ensanchamiento de los ríos, estos obviamente no hubiesen sucedido, como estamos viendo en imágenes, los desbordes por afectaciones a la agricultura, a la vivienda, pérdidas de vías humanas, pérdidas de vías materiales, más de 113 personas oficialmente declaradas que han perdido por esta afectación del fenómeno del niño. Hoteles enteros que se han caído al río... Como lo que se ve en las imágenes. Esto en imágenes también. Entonces, ¿qué pasa? Esos islotes en las partes céntricas del río son aquellos que por falta de una prevención no se limpian cuando hay una escorrentía baja. Si congelamos la imagen, esto ya es francamente el reflejo de lo que es la improvisación. Este es el post-desastre en el cual nosotros, prácticamente por no haber hecho un trabajo de planificación, de prevención, de mitigación, no estaríamos pasando estas atenciones de emergencias o reduciríamos ampliamente las reducciones ante emergencias si es que hubiésemos trabajado en la prevención, en el pre-desastre, porque sabemos y estamos ya siendo nosotros recurrentes año a año de que estos desastres ya se vienen realizando enero, febrero y marzo en la costa norte del Perú y en la sierra central de Lima y en la misma provincia de Lima. Y con casas construidas en lecho de río, como se ven en la imagen. En los lechos de río donde una de las principales entidades del Estado, que es la Autoridad Nacional del Agua... El ANA. El ANA, que ha hecho prácticamente esquivo, o se le ha tocado tangencialmente de toda la responsabilidad que le asume a la Autoridad Nacional del Agua. ¿Por qué? ¿Por qué la autoridad? Porque esta autoridad debió hacerme la delimitación de los ríos para el lado derecho hasta donde no puedo ocupar y para el lado izquierdo hasta donde tampoco puedo ocupar. Irresponsabilidad, después de haber hecho su informe, decir, señores de la Municipalidad X, ustedes tienen que reubicar a todas estas personas en concordancia con una serie de entidades estatales y poner en salvaguarda la vida y la salud de estas personas. Seguro que si la Autoridad Nacional del Agua hubiese cumplido ese papel tan importante que tiene y que no es una legislación nueva, hubiese dado menores signos de salvedad y no hubiese tenido tanta destrucción. Y no se le ha tocado tanto, se le ha responsabilizado más al presidente, a Fernando Zavala, a las autoridades locales y no a la Autoridad Nacional del Agua que eso cumple un papel importantísimo. Vital. Vital, prácticamente. Le agradezco su participación, el tiempo ingrato en la televisión. Cortísimo, mucho por hablar. Vamos a comprometernos para hacer una edición especial para hablar de este tema porque este tema da para mucho más. Y ojo, nos llegan voces desde Piura, de zonas afectadas, que le están pasando mal, no se nota, no se nota el trabajo. Y considerar que también ya está aprobada la ley de la reconstrucción y este lunes ya dan el nombre del director ejecutivo de la reconstrucción. Que va a tener rango ministerial. Que va a tener rango ministerial, va a tener un presupuesto de, ya está asignado el presupuesto, 6.400 millones de soles. Imagínese. Que seguramente va a quedar chico. Va a ser prácticamente como un ministerio porque va a tener que descentralizar la prioridad esa, todas aquellas regiones que han sido golpeadas por el fenómeno del Niño Costero y la intervención tiene que ser rápida y también mirando con un ojo atrás porque también en el próximo momento vuelven nuevamente los desastres. Y eso es lo que no queremos. Ingeniero Melvin Rodríguez, muchísimas gracias por su participación. Nos vamos a una brevísima pausa, venimos con la parte final de la edición de Señal Alternativa el día de hoy. ¡Gracias!